Créanme, no quería decirles esto, pero sí, sí tengo hijos. Primero, hay que ser honestos, ustedes se preguntarán qué hago con este look rarísimo. Pues bueno, mis preciosas, acabo de hacer un musical y que las personitas que tengan musical y, pues, síganme que le va a estar apareciendo en esta parte de aquí. La verdad, el musical y me gustó muchísimo, pero bueno. Antes de leer en el título del video, en esta ocasión les traigo lo que serían preguntas y respuestas. Así que estoy realmente muy contenta que me hayan dejado sus preguntitas, porque este video lo hice más que todo pensando en las personitas nuevas de esa hermosa familia. Si me escuché algo rara, pues disculpen, estoy ya un poco mal de la garganta. Voy a tratar de hacer este esfuerzo único por ustedes, porque los amo muchísimo. Lo primero que voy a hacer es entrar a YouTube, como pueden ver. Esto sí, mis amores, decirles que es importante que ustedes vencígan mis redes sociales, que tengo Instagram y que... Siempre saben que lo dejo aquí en la cajita de información, porque se me hace muy especial cualquier cosita que yo quiera, pedirla a ustedes. Para que ustedes participen en los próximos videos que vaya a hacer. Así que bueno, tampoco quiero hacerles gastar muchos megas en estar publicando un video en YouTube y sea cortito y todo eso. Así que es importante que me sigan en mi Instagram, please. ¡Empecemos con las preguntitas! Un saludito para LuisiYane2007. ¿Qué fue lo que te inspiró o pensaste cuando creaste tu canal y ser YouTuber? Creo que hay muchas preguntas en una sola. Pues hay muchísimos YouTubers que me inspiraron a hacer videos. Creo que lo que más me inspiró fue ver tutoriales. Esa creatividad de añadirles emoticos a los videos, que filtros o no sé qué. La verdad, creo que es algo que me gusta. Y pues bueno, cuando lo creé en mi canal, la verdad, primero pensé en solo subir videos. No sabía ni siquiera cómo hacer miniaturas. Pero pues como quien dice, ¿no? Cuando uno quiere hacer algo, pues lo quiere hacer bien. Trata de investigar de cómo hacer esto, cómo hacer otro. Para que, en fin, el video salga pues con una buena calidad y bien para el espectador. Uy, estoy hablando como toda una profesional. Patty Valencia dice... ¿Cuál es tu color favorito? Felicidades por un K. Saludos. Muchas gracias, preciosa. También saluditos para ti. Pues la verdad, mi color favorito es rosado. Creo que soy muy, mucho de la chica que prueba muchos colores. Pero bueno, últimamente... Ay, la verdad, es muy difícil de decir cuál es mi favorito. Pero sí, el rosado, el lila, el negro y... Café. Sí, creo que café. Café, café, café. Top Music Channel dice... Life 34. ¿Tu opción favorita? Espero que te recuperes. Muchas gracias, la verdad. Yo también espero recuperarme porque... Créanme que este dolor de garganta me está matando. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta. Es una música que me encante y la escucho tanto en su momento puede llegar a aburrirme. No sé si me dejo entender. Actualmente mi música favorita que la puedo considerar así... ¿Cómo se llama? ¿Tú me partiste el corazón? Ay, estoy pésima para las letras, para acordarme el nombre. Pero es esa, la que hice... Pero sí, esa me gusta mucho. Perú, Japón dice... ¿Tienes novio? Sí, sí, tengo, mis amores. Sí, tengo un novio. Siguiente pregunta dice... Las ideas de Raquel. ¿Cuánto llevas en YouTube? Besitos. También te mando muchos, muchos, muchos besitos. Amores, soy pésima calculando. Ya prácticamente va a ser un año en el mes de... Septiembre o Octubre. Uno de los dos. Pero sí, ya va a ser más o menos un año. Creo maquillajes, peinados, tips y más me dice... Hola bella, ¿de dónde sos? ¿Qué edad tenés? ¿Tenés hijos? Besos. Y te mando muchos besos para ti. Y como siempre te lo digo, a mí me encantan tus ojos, son muy sexys. La edad tengo 20 años, voy a cumplir 21. ¿Tenés hijos? Créame, no quería decirles esto. Pero sí, sí tengo hijos. Solo tengo una hija, que es esta fotito que le va a aparecer aquí. Que incluso ya soy abuela. De hijos, hijos, no. Porque como bien dije, solo tengo 20 años. Así que no, no tengo. Y... Pero a esta personita hermosa, pechosa, la considero mi hija. Se llama Bombo. E incluso ya me hizo abuela. Perdónen, pero tuve que ir por un vaso de agua. Esta garganta está horrible. Que como le decía, ella ya me hizo abuela. Tengo unos hermosísimos nietos, que en la foto también le va a estar apareciendo aquí. En este ladito de aquí. Otra pregunta dice, la Iota Jete. Felicidades por superarlos, Nils. Pregunta, edad? Pues como bien dije, tengo 20 años. País, soy boliviana. Es decir, que vengo de Bolivia. ¿Tienes mascota? Sí, como bien lo dije, sí tengo mascotita. Se llama Bombo. ¿Tienes hermanos? La verdad, sí, sí tengo un hermano. Es un hermano menor. Solo somos dos. Y no es más. Solo tengo a él. Peli preferida. Pues bueno, preciosa. La Iota, no sé si eso sea tu nombre. Yo tengo muchas películas preferidas. Pero el género que me gusta es el género de terror. Así que si lo seleccionamos, el género de terror de las películas que... De la película que más me gusta, sería la del conjuro. Esa me encanta muchísimo. Me encanta. Libro preferido. La verdad, hace mucho he leído un libro. Después no tuve tiempo para leer más. Que titulaba Adiós Primavera. Marienita dice... Mi pregunta, ¿cuál es tu meta más grande en la vida? Pues bueno, como ahorita estoy estudiando, estoy en un país que no es el mío. Mi meta primero es poder entrar a una universidad. Sacar mi carrera, obviamente. Y después, al mismo tiempo, llegar muy lejos aquí con YouTube. Con ustedes, que los amo muchísimo. Y Pan dice... Saludos. Saludos. Obellina Yvonne dice... Felicidades. Pregunta, ¿quién no te gusta de YouTube? La verdad, no sé si sea algo que no me guste. O que quisiera que haya en YouTube. Pero les compartiré. A mí, la verdad, muchas personas, YouTubers así pequeños como yo. No tenemos esa posibilidad, pues, de tener un mejor editor. Y sería chido que YouTube te ofrezca un editor. Al menos, cuando vea que tú eres una persona constante en tus videos, que él te ofrezca un sector, así como hay la biblioteca de músicas. Quisiera que te ofrezca un sector en donde tú puedas editar tu video, no como profesional, pero por lo menos de una manera básica. Alex López dice... ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? Un saludo para Alex López. Pues, la verdad, en mis tiempos libres lo que me gusta hacer es escuchar música o incluso ver mis videos antiguos que ya he subido para ver qué cositas puedo mejorar o qué cositas me faltaría hacer para subir. Más me gusta mirar películas, más me gusta mirar películas, pero últimamente estoy muy activa en musical y la verdad me está encantando muchísimo. López dice... Felicidades por un K de donde eres y... ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre de mí es... Ay, espere. Mi nombre de mí es Lady, así como está Lady, solamente Lady como en inglés. Y pues, como bien dije, estoy de Bolivia. Un saludo para ti, preciosa. Gretel Sofi dice... Felicidades, amiga. ¿Cuáles son las cosas que más te gusta hacer para tu cuidado personal? Pues, no sé. A ver, en mi cuidado personal, no sé específicamente a qué te refieres, pero bueno. Si hablamos de salud o... De salud, aquí en este país hace mucho frío, entonces pues yo me abrigo. Si se trata de... De... Del rostro, la verdad, yo sí me lo cuido, pero sufro mucho de acné. Aunque no se note, no sé, para mi suerte no sé de que se me alborote tanto, pero sí. Sí tengo marquitas de acné, la verdad, entre cuidadosas sería un 50%. Adictos al cine, les mando muchos besitos a ustedes porque créanme, las películas que suben me encantan, me encantan mucho. Bueno, y bueno, ¿de dónde soy? Aunque es ya la tercera vez que lo repito. Soy de Bolivia, mis amores, no importa. Soy de Bolivia. Enigmajo dice... Buen video, amiga. ¿De dónde eres y cuál es tu hobby? Saludos. También te mando muchos saludos. Pues bueno, ¿de dónde eres? Ya lo dije. ¿Y cuál es tu hobby? Mi hobby de mí es cantar, dibujar, más que todo dibujar. Eh, Danay, no, Danfei Juegos dice... Buen video, Milady. ¿A qué lugar te gustaría viajar de vacaciones? Te dejo un gran like y un saludo enorme. Gracias por tu pregunta, la verdad, muchas gracias. También te mando muchos saluditos. Y bueno, la verdad, siempre soy una chica que al viajar, o sea, para mí me gustaría aparecerme en los lugares así. Porque no me gusta el viajesito largo, me da como que... Ustedes ya saben. Pero me gustaría ir a Japón y a Estados Unidos. Esas fueron todas las preguntitas que me dejaron en YouTube. Así que nuevamente, mucho besito y mucho saludito a toda esta personita que tomaron el tiempito de dejarme su pregunta. La verdad, muchas gracias. Las amo muchísimo. Pero sobre todo una cosita, mis amores. Estoy pensando hacer el famoso tag del novio, ya que muchos me lo han pedido, muchísimas. Así que si ustedes quieren que de todas formas lo haga el tag del novio, pues háganme el like a este video. Hasta... Queremos llegar a ver hasta 60 likes. Somos mil suscriptores, así que por lo menos 60 likes y comentarios. Déjenme muchos comentarios si tú quisieras que hagas. Y no olviden que tengo redes sociales, que ahora no solo tengo ni uno ni dos. Ahora tengo cuatro redes sociales. Facebook, que me puedes encontrar con el nombrecito de mi canal. Tengo Instagram, que me puedes encontrar con un arroba ladig-escu. Y también tengo nuevas redes sociales que son Twitter, que me puedes encontrar. Ay, mis amores, aún no me sé mi Twitter. Pero bueno, de todas formas les va a estar apareciendo en este lado de la pantallita. Y también tengo Musical.ly, que pues como bien lo dije, ando más pendiente de Musical.ly también. Este es mi Musical.ly, que es Larisita Jiménez ES. Que bueno, aquí le va a estar apareciendo. Y bueno, les espero por todas mis redes sociales. Ya saben que es importante que me sigan para que yo les pueda hacer preguntas, interactuemos, qué videos quieren ustedes y así. Los amo muchísimo y no se les olvide. Que tú y yo tenemos una cita pendiente para el próximo video. ¡Chau, chau!